Y fin de semana con actividad deportiva en nuestra ciudad y Festival Internacional de Tenis de Campo. Los infantiles comenzaron a construir sus sueños en este deporte de alto rendimiento que requiere de muchos sacrificios, dedicación desde temprana edad. Tomás Cardona está marcado con el sello de los mejores del tenis mundial. Yo aprendí a jugar al tenis viendo a Roger. Tomás respira tenis, él se mete a internet y es solo videos de tenis, es Roger, es mirar. A sus escasos 10 años ya se ve en la élite del tenis. Yo me imagino llegar a un Roland Garros o a un Wimbledon. Sueños que construye con cada golpe y una alta cuota de sacrificio. Le toca coger tres colectivos para poder llegar al entrenamiento y eso sin contar la caminada. Esfuerzo que este fin de semana coronó con el título del Festival Internacional de Tenis, al vencer en la final al mexicano Andrés Cortés, 6-2, 6-3. Me siento muy feliz porque es un internacional. Para Tomás Cardona este es el segundo título del Festival Infantil Internacional y desde ya se perfila como una promesa del tenis paisa.